¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Llegamos a un fin, a un fin que comenzamos hace un mes atrás, el mes de María. Es un mes que le dedicamos aquí en Chile, por lo menos en otros países en mayo, pero aquí en Chile es en este mes del 8 de noviembre al 8 de diciembre. Y hermanitos queridos, debiera ser toda la vida mi dedicación y mi preocupación y veneración a nuestra mamita virgen. ¿Por qué? Porque Jesús la dejó, ella vino, dijo un sí y el Señor pudo llegar. Y después cuando el Señor se está yendo, ¿qué es lo que hace? Ya nos deja a su madre para que la cuidemos y a nosotros nos entrega para que ella nos cuide. Y recordar, venerarla, porque eso es lo que hacemos como madre de Dios. Adoramos solo a Dios, ¿ya? Y nuestro hermano evangílico nos critican que adoramos a la Virgen. No, no, no. Y sin pelear, ¿ah? Sin discutir. Hermanito, no, yo no adoro a la Virgen. Lo único que adoro es a Dios. Y a la mamita virgen, porque no soy huachito, tengo una mamita, yo la venero por ser la madre de Dios. Así que, y si no, bueno, eso es lo que es, hermano. Y punto, no te pongas a discutir ni a pelear, ¿ya? Así que veamos hoy día qué nos dice en esta palabra que vamos a sacar, ¿ya? Vamos, el Espíritu Santo nos pone y algo de la mamita. Y es Lucas, ¿ya? Lucas conversó con la mamita, el evangelio prácticamente. Lucas es de la mamita, lo recuerdo lo que él le iba contando. Así que tenemos los más detalles de ella. Y en este minuto creo que es bueno que compartamos este pasaje del encuentro de María con Isabel. Por aquellos días, María se puso un camino y fue deprisa a la montaña a Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Isabel oyó el saludo de María. El niño saltó en sus senos. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabra de Dios. La mamita virgen supo, el ángel le dice que va a ser la madre de Jesús. Ella en vez de ponerse como hoy día había sido orgullosa, una mujer del mundo, aquí estoy, voy a ser la madre del Mesías, atiéndanme. Ay, uy, campana para que todo el mundo lo sepa. Y ella, calladita, supo que su prima iba a esperar, estaba esperando seis meses, viejita, y él decide ir, nada más, a servir inmediatamente. Y que lo que hace lleva a Jesús, la primera peregrinación de Jesús eucalítico, lo lleva, y que es lo que hace, el primer contacto que tienen con él, Juan, salta, salta de gozo. Ese es el salto de gozo que tú y yo tenemos que tener cuando nos encontramos con el Señor. Y vamos a comenzar hoy día también una proyección a la Navidad que tenemos, hasta el mes nos estamos preparando, y vamos a ver cómo los adornos del pesebre eres tú y soy yo. Y comenzamos con Navidad, eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. La Navidad siempre. Entonces, la Navidad hoy no, la Navidad soy yo, eres tú, cuando, cuando dejamos entrar a Dios en nuestro corazón. Y todos los días, así que todos los días de nosotros es Navidad. Has cambiado mi lamento en baile, Me vestiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía. Y no me estaré callado, Señor Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré, Señor Dios mío, te alabaré. Tú eres la roca de poder, protégeme, protégeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad, protégeme, protégeme con tu poder. Tú eres la roca de poder, que calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi salvador, protégeme, protégeme. Nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, o en el día de prueba, Jesucristo nunca me ha desamparado. Nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, o en el día de prueba, Jesucristo nunca me ha desamparado. En la noche oscura, o en el día de prueba, Jesucristo nunca me ha desamparado. En la lucha, en la prueba, Jesucristo nunca me ha desamparado. En la lucha, en la prueba, la caravana sigue caminando, solo se deja para terminar. Gloria, aleluya, la caravana sigue caminando. Gloria, aleluya, la caravana sigue caminando, solo se deja para terminar. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Ay risa, ay risa, ay risa en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque ay risa, ay risa, ay risa en Jesús Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Quiero rendirte junto, quiero cantarte gloria, gloria a ti Señor Quiero rendirte junto, quiero cantarte gloria, gloria a ti Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón ¡Gracias por ver el video! Gracias.